¿Qué es el sobrepeso y la obesidad? ¿Qué es el sobrepeso y la obesidad? Es la esencia de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico. Sin embargo, no tenemos una cobertura nacional para saber dónde estamos en este momento. Es importante recordar que el conocimiento científico, que podemos saber mucho de nutrición, pero que saber de nutrición no significa que se vayan a producir cambios en la salud. ¿Por qué? Y recordemos el ejemplo de la asepsia. La asepsia y la anestesia se reportaron útiles muy cercanamente. La anestesia en un año llegó de Europa a Estados Unidos y se instaló. La asepsia tardó muchísimo más. Y uno se pregunta cómo es posible que ambas cosas tan importantes relacionadas con lo mismo no hayan dado el mismo resultado de conocimiento. ¿Por qué? Porque uno puede atacar problemas graves, problemas importantes, pero no son visibles. No se sabe que va a producir ese cambio. Entonces, el cambio de conducta no se da. Eso no me va a ocurrir. Eso viene después. Eso no lo veo. En nutrición, el efecto de la dieta sana no se ve inmediatamente. Es un efecto a largo plazo. Y eso hace que los conocimientos no cambien a la velocidad que uno desea que cambien. Las políticas de salud generan cambios conductuales más fácilmente cuando además de la intervención educativa, que es lo que hemos hecho, lo que vamos a revisar un momentico, se producen además cambios conductuales y se generan cambios en el individuo en particular. El cambio que es importante en salud es un cambio que tiene tres estadios, tres etapas, personal, de comunidad y de población. Podemos dirigir políticas a la población y no llegar al nivel personal. Y a eso es a lo que me voy a referir yo hoy en esta conferencia. Lo primero es educar. Nosotros hemos educado desde hace muchísimo tiempo. Nosotros informamos a la población de los beneficios. Cambiamos los elementos de educación. Nos basamos en la relación causa-efecto. Si usted come A, produce B. Si come grasas saturadas, le pasa tal cosa. Esas son las maneras como hemos hecho los cambios, hemos intentado hacer los cambios nutricionales. Siempre en campañas educativas. Y también sabemos que podríamos establecer nuevas normas sociales. Si la norma social obliga, la presión social hace que el individuo cambie. Esta manera se ha demostrado que es mucho más efectiva, pero es mucho más difícil de implementar. El ejemplo de una intervención útil y duradera hasta cierto tiempo es el programa denominado Food Dudes. Es una intervención que se basa en videos, modelaje de pares y uso de premios. Es bien interesante porque son videos cortos que se le pasan a niños. Previamente se demuestra cuáles son los elementos que ellos no ingieren. Frutas, granos, vegetales. Y se le pasan los videos con el alimento que se quiere introducir en el niño. Cada video tiene un héroe que gana la batalla contra el mal disfrutando de la comida, y esto es muy importante, disfrutando de la comida y obteniendo beneficios propios de su edad. El primer programa Food Dudes, cuando fue programado, cuando fue elaborado desde el punto de vista de investigación, se dirigió a niños de 5 a 7 años. Y se les pedía a los niños que ganaran premios haciendo los cambios. Es decir, ingiriendo los alimentos que ellos habían rechazado previamente. Los resultados han demostrado que durante la intervención había un aumento importante en los tres nutrientes que se les estaban ofreciendo, los tres alimentos, que eran fruta, vegetal y granos. No solamente eso, a los dos meses de seguimiento se mantenían los consumos, sin embargo ya habían caído los de granos y los de vegetales. Lo triste del programa, ha sido probado en muchos países, pero lo triste del programa es que después de un año se demuestra que es evanescente. Desapareció y solamente quedan las frutas. Esa parte es bien complicada y nos lleva a pensar, perdón, perdón, perdón. Nos lleva a pensar en estudiar nuevas estrategias. Tiene que haber algo más. Se logra el cambio, pero no se logra que permanezca. En este sentido, Ashampan y Hallman estudian la relación entre conocimiento sobre alimentación, campaña que hemos hecho, las creencias alimentarias y las percepciones sobre nutrición y salud, en dos poblaciones minoritarias, la población afrodescendiente y las personas hispánicas. Los resultados demostraron algo sumamente interesante. La relación actitud y creencia respecto a los alimentos y la alimentación se correlacionaban directamente con el peso y el tipo de dieta que consumían las personas. Esto es realmente importante. Sin embargo, la creencia de autoeficacia, es decir, yo puedo hacer el cambio o no lo puedo hacer, no se reflejaba en una mejor salud. Es decir, que hay creencias que ayudan a la mejor nutrición y hay creencias que no ayudan a la mejor nutrición. Esto nos enfrenta con dos problemas bien interesantes. Primero, ya vimos que es necesario informar y difundir, pero también debemos cambiar otros factores que son del dominio privado. ¿Cuáles son esos? Las creencias y las actitudes, por lo pronto. Veremos más adelante cuando haya nuevos conocimientos al respecto. El balance entre creencias, conducta, biología, modifica la relación salud-enfermedad de cada una de las personas. Esto es bien importante. Esta es una revisión de Newsom del 2013, que es bien completa y que está publicada. Las experiencias tempranas con la comida como tal, con el acto de comer, con las personas que intervienen en los actos en la infancia, generan creencias que van a organizar y regir la conducta alimentaria de la persona de por vida. Hoy en día se sabe que las creencias pueden ser exploradas, definidas e incluso saber cómo cambiarlas y lograr medir el impacto de ese cambio. Es decir, creo que tenemos herramientas muy útiles a mano para complementar los programas que haya. Y a eso vamos a llegar al final. PEN y colaboradores se basaron en las guías NICE de Reino Unido y hablaron de la importancia que tienen las intenciones y las metas, y de eso hablaba uno de los depositores esta mañana, los conocimientos y sobre todo una serie de elementos que tienen que ver con la conciencia o el subconsciente de la persona, como son las creencias. Era importante y es importante motivar el cambio, pero para motivar el cambio es necesario reconocer las ventajas de lo que la persona hace actualmente y no oponerse al cambio. Hay que convertir el cambio en norma social y hay que usar nueva tecnología. Es bien importante la tecnología y eso nos lo demostró el programa Food Dudes. Es importante establecer metas parciales y finales, instalar expectativas en cada una de las personas, en la población a la cual está diseñada la intervención, enseñar los indicadores de cambio para que haya logro positivo y chequear los logros secundarios. Vamos a pasar un poquito los motivadores porque los conocemos, pero sí sabemos que es importante la autoimagen. Y fíjense estas dos palabras, posible y deseada, no es lo mismo lo que yo quiero que lo que puedo y es bien importante tenerlo. El aumento de autoestima, la pertenencia social y la autoeficacia. Y algo que es muy común en el paciente con sobrepeso y en las poblaciones con sobrepeso es la desesperanza. Yo no puedo, yo no bajo, yo no puedo hacer eso. Es importante recordar que además de la intervención de conocimiento, es indispensable estimular la atención grupal y personalizada para ofrecer una serie de elementos que ustedes pueden ver después en la publicación. Vamos a poner tres ejemplos de creencias bien sencillitas, que todo el mundo las ha visto en sus pacientes y en la gente que conoce. No puedo tener vida social, si yo no tomo licor no puedo ir a la fiesta, si no como suficiente no puedo ir a la fiesta, si estoy en dieta no lo puedo hacer, perdí la dieta porque me comí una torta, para qué sigo si voy a bajar. Son tres tipos de creencias totalmente diferentes. Esta creencia es de pertenencia, estas creencias son difíciles de modificar pero se pueden modificar. La creencia lógica es basada en la parte racional y se confronta y cambia. Y la autoeficacia se puede aprender también con los logros intermedios. Hemos logrado confrontar cantidad de estas creencias y hemos logrado obtener respuestas importantes. En la fase de mantenimiento nuevamente tenemos metas y es importante las consecuencias positivas del cambio. Señalar continuamente las consecuencias positivas de este cambio. En conclusión, de acuerdo a lo revisado, y es una revisión muy pequeñita, tenemos que sugerir que las intervenciones con miras a lograr cambios en los hábitos de alimentación deben ser sistemáticas. Son sistemáticas, son costosas, deben ser por lo tanto políticas de Estado. Y especialmente tomando en cuenta la transición nutricional que está ocurriendo en este momento, no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial. Upa, ¿no quiere pasar una más? Ok. De acuerdo a lo revisado, tenemos que sugerir, ups, tenemos que sugerir campañas educativas, que ya las vimos. Perdónenme, pero se me falló el intermedio. Campañas educativas diseñadas por profesionales de la publicidad. No por nosotros, por personas que sepan de publicidad. Grupos de apoyo, porque cada campaña, cada intervención, tiene una población determinada, debe tener la posibilidad de esa población de ser ayudada por sus coparticipantes. Y eso aumenta la efectividad del método. Y por último, ofrecer la atención personalizada. Y se podría hacer a través de lo que podemos llamar llamadas calientes. Eso es bien probable y bien posible. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Nosotros quisiéramos pasar de una intervención con alimentos y enseñar a comer, a un niño que se permita decir, quiero o no quiero, me sirve o no me sirve. Para poder llegar a la larga o a la corta, a un niño que ingiera alimentos de una forma adecuada, útil para su salud. Cruzar la transición nutricional nuestra en Venezuela y en todas partes del mundo es un camino hacia la salud. Muchísimas gracias. 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 Gracias.